Indica a qué cuadrante pertenece cada uno de los ángulos. El seno de un ángulo es negativo y el coseno también es negativo. El número me da igual, ¿vale? El seno de este es positivo y el coseno es negativo. No es una mala idea hacer lo que acabamos de hacer otra vez. Para razonarlo cada vez, cuanto más lo razone antes que lo aprendes. Aquí seno coseno, seno coseno, seno coseno, seno coseno. Aquí el seno y el coseno son positivos. Aquí el seno es positivo y el coseno negativo. Aquí los ojos son negativos y aquí es al revés que aquí. Menos, más. Entonces, si es menos, menos, este pertenece al primero, segundo, tercer y cuarto. Este pertenece al tercer cuadrante. Y este más, menos, pertenece al segundo cuadrante. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado?